Claro, claro, sí, como vemos, tranquilos. Ahí, a ver, ahí estamos saliendo por los dos lados. Mi perrita me escucha hablar y... Salud, salud. Salud con agua, para las mujeres con susto, dicen. Como dice Palorno. Bueno, como hoy, justamente, el 18 de abril, es aniversario del fallecimiento de Palorma. Así que voy a empezar con una tonada de estilo que se llama Sé que el amor no se aprende. Ay, perdón. Estoy con la guitarrola. Ahí va. Los umbrales de tus puertas eran bajos para mí. Los umbrales de tus puertas eran bajos para mí. Y ahora se me hacen altos, sabiendo que te perdí. Y ahora se me hacen altos, sabiendo que te perdí. Sé que el amor no se aprende. Eso lo tengo por cierto. Sé que el amor no se aprende. Eso lo tengo por cierto. Pero yo puedo enseñarte mi vida sin ser maestro. Pero yo puedo enseñarte mi vida sin ser maestro. Compadre Horacio Díaz, como yo entre la rompiente. Compadre Horacio Díaz, como yo entre la rompiente. Es el sabor permanente. Es el sabor permanente de mi paladar culano. Es un apretón de manos que en la amistad bien se siente. Es el sabor permanente de mi paladar culano. Es el sabor permanente de mi paladar culano. En Instagram. Bueno, ya a los que se van sumando, recién empiezo con una tonada que se llama Sé que el amor no se aprende. Hoy es un día 18 de abril, aniversario de fallecimiento de Félix Dardo Palorma. También a Horacio se la dedicaba porque hoy es, no sé si era el día de la tía Amalia Bianchi, una gran cantora que yo admiro mucho. Y bueno, también para ella, para Horacio, para los hermanos Díaz. Bueno, voy a continuar con Palorma. Me hacen falta mis compañeros de trío para hacer algunos temas instrumentales o tocar ahí guitarrero un rato. Samba también de Félix Dardo Palorma, Cañera Tucumana. Cuando el sol cae sangrando en su puesta, entre bayonetas del cañávera. Sobre un verde poncho de maloja, pisan mis ojotas en duro traquear. De nochecita, junto a la bolluna, carreta cañera, me pongo a cantar. Y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo Tucumán. Y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo Tucumán. Hay Tucumán a esos ojos tuyos y ellos son tu orgullo, mi brazo al mar. Y en las noches parecen cojones, chispeando sus luces en la oscuridad. Y en las noches parecen cojones, chispeando sus luces en la oscuridad. En cada cago de caña rosada, que estrechan mis brazos procurando atar. Me parece sentir que abrazara tu propia cintura, mi palomita. Cuando me vaya sin buscar la huella, volveré a tu rancho que está en esa bruza. Y en un hilo de luna cumbreña, ataré el lucero que hay en tu mirada. Y en un hilo de luna cumbreña, ataré el lucero que hay en tu mirada. Hay Tucumán a esos ojos tuyos. Si ellos son tu orgullo, lo mío lo son más. Y en las noches parecen cojones, chispeando sus luces en la oscuridad. Y en las noches parecen cojones, chispeando sus luces en la oscuridad. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a leer un poco de saludos. Primero de acá de Facebook nos saluda Horacio Díaz. Desde Granada, España, dice Luis Alejandro Flores. Desde Mendoza. Muy bien, buenísimo. Lo están viendo con el viñatero, dice Chola Molina. Y a ver de acá, Sentida Zamba para mi querida provincia de la mágica Pluma de Palorma. Gracias, maestra. Dicen por acá, muchas gracias. A ver, qué más. Osvaldo Bianchi de Villa Mercedes. Un abrazo para Osvaldo Bianchi. Desde Córdoba. Mi perrita que también quiere entrar. Porque hasta ahora entra ella. Desde Mercedes. Desde San Rafael. Bueno, muchísimos saludos. No los alcanzo a leer todos. Ahí. Bueno, voy haciendo lo que puedo ahora con... Este, voy a hacer una... Una cueca. Salud. Una cueca que se llama... Para la gente de Lavalle. De Mendoza. Si hay por ahí lavallinos. Yo le hago las intros, todo, como si estuviera tocando con mis compañeros, así que... A ver. A ver. A ver. De Mendoza. Me voy a... Me voy al alto el olvido, y me voy con la esperanza, me voy al alto el olvido, y me voy con la esperanza, de entreverarme en mi pueblo, con amigos de la infancia, mi lindo papo querido. Yo siempre te recordaba, viejo puente del olvido, del arroyo turmaya, me viste crecer de niño, presente te tengo en mi alma, en tus aguas cristalinas, en mi pequeñez jugada. Lagunas de Bartoluzi, mi alma te tiene presente, de tanto andar y tus acequias, he aprendido a quererte, mis ojos lloran de pena, porque ya no pueden perder. Segunda. Allá en punta de la calle, rinconcito lavallino, Allá en punta de la calle, rinconcito lavallino, yo vi pasar tantas noches, a orillas de tu camino. Allí tenía mi rancho, que era orgullo de argentino, el almendro y las acacias, allá en las tres sigueritas, crecíamos juguetones. A la par de tu sombrilla, peral de las brilladoras, y el carolino que viva. Lagunas de Bartoluzi, mi alma te tiene presente, de tanto andar y tus acequias, he aprendido a quererte, mis ojos lloran de pena. Que ya no pueden perder. No pueden perder. Bueno, esa cueca de Calixto Brizuela, que se llama El Alto de la Olvida, para la gente de la valla de Mendoza, gente que quiero mucho y que hace bastante no puedo ir a visitar. a ver, yo me voy a ir despidiendo pero la idea es que si ustedes quieren pedir alguna canción o algún ritmo en particular cuyano, esa es la premisa que hagamos música cuyana así que si quieren pedir algo que set, dicen por acá les ha dado set a mi también me ha dado set lo que extrañamos las guitarradas sigo viendo comentarios desde San Rafael, saludos desde Villa Mercedes bueno nunca con agua, dice Osvaldo Bianchi y si, pero bueno, ahora Córdoba Juan Bianchi desde Córdoba mi papá me está viendo desde la casa de mi abuela desde Madrid también, llegamos a todos lados con Cuyo, genial Maipú Mendoza voy mirando Elba Chicha Rosales un abrazo para ella entre cuyanas están bailando dicen por acá buenísimo bueno, vamos a seguir no sé si quieren algún tema en particular Mendoza Toda manden foto de lo que están haciendo dice Marcelino a ver El Irritado bueno, a ver voy a hacer pedacitos Mendoza Toda cantan los broses de un campanario entre el recato de los rebosos y se santiguan los religiosos con fe que pulsan en el rosario tarde cerrada que espirituando desde las bailas su aroma dulce mi hogar mi hogar mi madre voy recordando y todo el pago me sale al cruce hubo una niña muy modosita era una niña de grandes ojos de flores frescas era un manojo Mendoza Toda por lo bonita y en la tonada quiso al cogollo trenzarle amores en sus chapecas los dos morenos piel de pancriollo y nos prendimos como en la cueca umbral del alma cuya nesencia ahí está un pedacito de Mendoza Toda para quien había pedido Mendoza Toda después el irritado es un gato instrumental que me piden de acá de Salvis que lo suelo hacer es de Aldo Habil Mendoza Toda Mendoza Toda mendoza Toda mendoza Toda mendoza Toda a ver muchas gracias manden fotos de lo que están haciendo cuenten que hacen hoy que están haciendo empanadas vino pasta frola chocolate corta fritas cómo está el clima por donde están ustedes acá piden te quiero de palorma miren yo les voy a contar algo voy a hacer un pedacito de te quiero que también es un tema para mí una de las obras más magníficas o sublime de palorma una de mis preferidas pero le voy a dejar la posta a las navarro voy a hacer un pedacito de te quiero las rosas de tu cariño tan rojas como hoy fueron de la noche a la mañana se han vuelto color del tiempo ese amarillo de muerte que es el color del desprecio mis rosas están los anas y tan dulces como el fuego porque aunque tú no me quieras yo igual te sigo queriendo un pedacito a ver qué más la flor de guaymayen te quiero un estilo de palorma y hoy es el aniversario de su fallecimiento estamos bien con el homenaje a palorma este flor de guaymayen estoy buscando el no son temas que tengan el repertorio pero más o menos lo conocimos entonces eres del prado la flor galana bella y lozana mi dulce miel eres del pago la criolla hermosa la más preciosa de guaymayen eres la santa la virgen buena calma mis penas con tu canción yo soy el triste soy el lamento que lanza el viento su sabor que lo dejo ahí para no equivocarme hola 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 yo digo será la hora o no será la hora tendré tiempo de despedirme con una tonada que les quiero dejar si aire dale están pidiendo mucho mucho de palorma también opa claro que linda y palorma imaginarme jajaja bueno con este me despido es una tonada de Ernesto Villavicencio que se llama me pides tonada bueno muchísimas gracias gracias por esto por la invitación a pulsando la vida un abrazo un saludo a laura también que ha hecho toda una gestión tremenda perdón 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 Recuerdas que me decías, no me gustan las tonadas Que eso era cosa de viejos, que dejara la guitarra Que era canto de boliche, que no servía para nada Y ahora me dices, cántame tonadas Y un dulce motivo que me llegue al alma Que digan sus versos todo lo que me amas Me dices y vuelvo, cántame tonadas Entre otras cosas decías que no debías cantarlas Mientras yo garabateaba versos que te enamorabas Y así te enredé de a poco entre tonada y tonada Y ahora me dices, cántame tonadas De un dulce motivo que me llegue al alma Que digan sus versos todo lo que me amas Me dices y muero, cántame tonadas Tengo un cogollo de luz Por eso les canto así Esta tonada cuyana Para todo mi país Nacida ya por San Juan Cantada desde San Luis Y ahora me dices y ahora me dices, cántame tonadas Y un dulce motivo que me llegue al alma Que digan sus versos todo lo que me amas Me dices y muero, cántame tonadas Ahora sí